Yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Un dos pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no todos los días se dan Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Un dos pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no todos los días se dan Amai, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Amai, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Fui allí pa' allá, baby Buscate a tu amiga, baby Dame la razón pa'l trisón le voy a meter bien cago Como yo no hay quien te rompa De cualquier forma acomódate cerca de tu amiga Lo que hay en figa, sí, pero en grande liga, man El mundo se acaba muy pronto Antes que se acaba hay que pagar un pare de De cualquier tiempo también hasta caliente La noche es larga y no frío Pero es un socio pa' quitar el borde Dice papi dame con todo el toque Y traíte a tu amiga pa' que de frente me rosa Con un sol a acción, ready en contacto Tiene un corte fina con un corte bien fashion Andan crazy, buscando satisfacción Hoy a la toma en la cama Me gusta sexo a lo rudo Haciéndolo sin disimulo Me gusta sexo a lo rudo Se atiró, se atiró duro Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá Cusica rica no to' los días se dan Yo, tengo flow, reality for life baby Yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Ma, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Falsito El anuncio de la luz de mami Sigue produciendo, muchos años de trayectoria Pero el clan del liga Real G for life es lo que hay pa' que sepa Las nuevas criaturas Yo, ospa Yo soy el boss Dímelo, salva Que se alineen, que se acuerden Quiénes son los que lo hicieron Javi Muy importante Jansi Sammy Tú sabes Kevin Die Tienos de la luz de mami Tienos de la luz de mami Tienos de la luz de mami